Carlos Marinette Todos ya se enteraron de lo que pasó con mi mujer Sus padres me la quitaron porque conmigo no la quieren ver Dicen que yo la tengo pasando trabajo viviendo junto a mi Que de cama no se va a caer, que de una gertura tampoco va a morir Ella me dejó una carta donde me dice que amo de corazón Pero me tuve que marchar, tú sabes que mi mamá sufre de la presión Pero cuando llego a mi casa tan sola y vacía que miro pa' un rincón Allá veo la soledad, como se burla de mí, que hasta me hace llorar Ay, 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 si alguien me escucha que venga Para que me le vaya a decir que aquí yo no me quiero morir sin verla a ella Ay, 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 si alguien me goye que venga Para que me le vaya a decir que aquí yo no me quiero morir sin verla a ella Cuanto se sufre, cuando el hombre no tiene dinero Pero con fe, Carlos Marina Y esto le gusta a DJ Soto, ese es mi amigo Segunda la barca Madre me dijo a mí Y yo te ruego que olvide esa mujer Que si hoy no te quieren por pobre Mañana por rico te podrán querer Dicen que yo la tengo pasando trabajo, viviendo junto a mí Que de cama no se va a creer Que de una cartura tampoco va a morir Que ella me dejó una carta Donde me dice temo de corazón Pero me tuve que marchar Tú sabes que mi mamá sufre de la presión Pero cuando llego a mi casa Tan sola y vacía Que miro pa' un rincón Allá veo la soledad Como se burla de mí Y así me pongo a llorar Ay, 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 si alguien me escucha que venga Para que me le vaya a decir Que aquí yo no me quiero morir Sin ver a ella Ay, 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 si alguien me escucha que venga Ay, 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 si alguien me goche que venga Para que me le vaya a decir Que aquí yo no me quiero morir sin verla a ella Ay, 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 si alguien me goche que venga